Aleluya, aleluya, queridos hermanos catamarqueños, Cristo ha resucitado. De todo corazón los quiero saludar, como Jesús saludó a los apóstoles diciéndoles la paz esté con ustedes. Ese es el saludo del resucitado. De modo que con esta paz que Cristo nos ha traído, adentrémonos en este tiempo de Pascua en profundizar la oración. Es el año de la oración que nos ha propuesto el Papa. Necesitamos mucho orar. ¿Y cómo no vamos a hablar con ese Dios que sale a nuestro encuentro para salvarnos, para santificarnos, para hacernos sus hijos? De modo que hagamos de este tiempo, tiempo de diálogo con Dios, para que pueda reinar la paz en nuestros corazones, en la intimidad de nuestros hogares y en nuestra sociedad. De todo corazón les pido también que recemos por la paz en el mundo, que cesen las guerras que están asolando a tantas vidas humanas. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén. Aleluya, 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 Cristo ha resucitado.